No sé, te imagino que perder contra el Córdoba, que era el favorito, podría entrar dentro de los fans, perder los 5, duelo un poco más, y es un golpe, no sé si, de realidad. Sí, totalmente, creo que ha sido, o hemos vivido lo que va a ser la liga, un golpe de realidad, como tú dices, porque sabíamos que venía un rival muy poderoso y que su nivel de efectividad era muy alto y así lo ha demostrado. De todas formas, creo que el equipo, nosotros, hemos tenido el atrevimiento de ir por el partido, eso nos ha dado el ponernos por delante en el marcador, pero creo que ese gol nos ha generado quizás un golpe de efecto en el sentido de que quizás hemos tenido miedo o dudas de si ir por más o nos ha podido el miedo por perder lo conseguido. Y eso nos genera muchas dudas, sobre todo en la primera parte que ha dado, ha desembocado en el empate. De todas formas, en la segunda parte hemos reseteado en el vestuario y hemos salido con más ahínco y el equipo, creo que cuando mejor estaba y se había quitado esos complejos quizás del debut ante un rival tan fuerte y tan poderoso, cuando mejor estaba, bueno, pues dos acciones, digamos, desafortunadas, pues terminan en dos penaltis y una expulsión que, bueno, en prácticamente cinco minutos pone muy de cara al partido a todo un Córdoba con esos dos penaltis y con un jugador menos, ¿no? Luego el cuarto gol es, bueno, es un error individual que tampoco es un lance del juego, es un error nuestro que es una cesión mal efectuada hacia nuestro portero y, bueno, ya el quinto es con el partido totalmente roto y nosotros, pese a que ir con uno menos intentando recortar distancia, ¿no?, en el marcador. Así que, bueno, creo que al final son detalles que lo que han ido dando el devenir del partido. El resultado creo que es demasiado abultado para la intención y los méritos que nosotros hemos intentado y hemos, por momento, incluso incomodado a todo un Córdoba y, bueno, al final que la lástima de todo el choque es que, bueno, que queda al final el resultado que el que no haya visto el partido, bueno, pues parecerá que ha sido un acoso y derribo del Córdoba, pero bueno, al final lo que hemos visto no ha sido así, han sido acciones, sobre todo en la segunda parte, de contragolpes, esos dos penaltis, bueno, y un partido en el cual a ellos se les ha puesto de cara y ante un equipo de tanto potencial y que además hace las cosas bien, pues se paga caro. ¿Ha estado hoy, José, el equipo más nervioso de lo habitual? Porque no sé si le ha podido la presión del debut, el Chapín, el ambiente, el Córdoba, porque es verdad que me he visto que se han cometido ciertas imprecisiones que no son normales, al menos lo que hemos visto del equipo. Date cuenta que, bueno, tenemos que ser igualmente realistas con lo que decimos del golpe de realidad, pues también tenemos que ser realistas, que somos un equipo recién ascendido de tercera, que el 70% de la plantilla viene de tercera o venimos de tercera, que éramos debutantes en la categoría, que para todos nosotros era nuevo, que además nos enfrentamos, como hemos dicho, al rival más poderoso y luego además queremos hacerlo y agradar a nuestra afición que, bueno, que se vea una expectativa de la mente que había, pues bueno, no queríamos defraudar. Eso al final, los chavales, algunos, pues bueno, puede que en un momento le ha dado la haya podido, y sobre todo cuando te pones por delante. Creo que ahí tengo que hacer ahí con que cuando nos ponemos por delante no terminamos de creérnoslo y, bueno, y nos da miedo a perder esa ventaja y eso, bueno, nos hace ir un poquito atrás, que es cuando ellos empiezan a coger más confianza al rival y a generarnos ocasiones de peligro. Así que, bueno, al final puede todo influir, pero lo que sí es verdad es que, bueno, que el equipo al final ha sido capaz de resetear en el descanso e intentaría por la victoria igualmente con el empate, ¿no? Y intentar jugarle de tú a tú a todo un Córdoba, bueno, pues tiene también estos riesgos, ¿no? De que un rival tan poderoso, si le salen las cosas bien o se cometen errores, pues ellos lo pueden aprovechar como ha sido hoy, pues en el 100% de efectividad. Es evidente, José, que el Córdoba ha hecho muchas cosas bien para ganar los 1-5, pero es verdad que también el Jerez, para que se haya dado este resultado, ha cometido varios errores, ¿no? El más gordo o el más grave a posiciones, el de más educativo, es que ya deja también el partido 3-1, deja media hora el equipo con 10 y si no he visto más, ha sido una patada, ¿no? Que le ha dado tanto en el suelo que lo podía haber evitado. Sí, no sé realmente todavía lo que ha pasado. Sé que, por lo visto, ha sido apropiado agresión, ¿no? El Jerez ya estaba fuera de peligro, ya era una jugada que la habíamos conseguido sacar del área y estábamos 2-1. Y bueno, al final, pues, son lances del juego, que el Chaval Puebla mejor ha perdido los nervios y ha actuado, evidentemente, de manera desafortunada, que hay que reconocerlo. De todas formas, bueno, al final, son cosas que también tendremos que corregir, para que no pueda suceder, porque, bueno, porque esto no puede condicionar como hoy ha sido el partido y dejarnos, prácticamente, pues, bueno, sin, con muy pocas posibilidades, poder remontar a... Y en esta categoría, pues, está claro que va a ser más difícil que de la que venimos. ¿Cómo está el virtual? Entiendo que los comunistas están jodidos por la goleada. ¿Y qué les ha transmitido ahora? ¿No la gente va a entrar en el virtual? Bueno, que era una situación que sabíamos que podía pasar. O sea, hoy podíamos ganar, empatar o perder. Sabíamos que... podíamos... Se podían dar las tres situaciones y, además, con un Córdoba, pues, podía... Había muchas probabilidades de que perdiéramos, incluso, haciendo un gran partido. Al final, bueno, pues, ha caído la balanza de cara al rival y nosotros tenemos que seguir nuestro camino, tenemos que seguir nuestra temporada, tener los pies en el suelo, saber que ni éramos tan buenos antes del partido, ni somos los peores ahora, sino que, bueno, que esto nos tiene que servir para aprender, para saber también las cosas que hemos hecho bien, que es lo que tenemos que intentar mantener en el tiempo y que, bueno, que al final, cada jornada son tres puntos y hoy, al fin y al cabo, lo único que me ha perdido son tres puntos, ¿no? Gracias, ya hace de Gol Sur Córdoba. Usted ha dicho que el Córdoba es un poco, es el más grande, pero también ha dicho que es demasiado gustado el resultado. ¿Cómo ha visto al Córdoba en línea general? A ver, evidentemente, el Córdoba es un gran equipo, a nivel individual, es un equipo hecho para estar arriba y para ascender. Y a nivel colectivo, bueno, está bien trabajado y sabía lo que tenía que hacer hoy. Al final, bueno, pues, nos hemos enfrentado a un equipo, cada uno con sus armas, y al final, en detalles, ellos nos han ganado, ¿no? En esa efectividad, en esas ocasiones que han aprovechado 100% y que han hecho aprovechar nuestros errores, ¿no? Que sí son quizás los detalles a los que nosotros nos referimos. Al final, el fútbol es un juego de aciertos y errores, y la efectividad en esas situaciones, pues, son las que marcan la diferencia, y en este caso, pues, el Córdoba ha sido muy superior.